Hola y bienvenido un día más a mi canal de YouTube donde os hablo y os doy trucos sencillos para todos aquellos creadores de contenidos aquellos que vendáis productos digitales o coach para poder monetizar vuestro contenido ya sea con colaboraciones pagadas con marcas o con vuestros productos digitales o servicios así que en el vídeo de hoy vamos a hablar de una temática súper importante y es que vamos te voy a contar el por qué ahora actualmente no estás teniendo colaboraciones pagadas con marcas este vídeo va enfocado a todas aquellas personas que queréis monetizar vuestro contenido y tener también colaboraciones pagadas con marcas así que empezamos vale, el primer motivo por el que actualmente no estás teniendo colaboraciones con marcas seguramente sea porque piensas que hacen falta los mágicos 10.000 seguidores para poder tener colaboraciones con marcas y esto sinceramente es una mentira como una casa de grande y cada vez menos cada vez menos hacen falta los 10.000 y voy a explicar el por qué y no solo te voy a explicar el por qué sino te voy a poner ejemplos de gente que está teniendo colaboraciones pagadas con marcas y no tienen 10.000 seguidores primero, hoy en día hoy a 2021 lo que importa en Instagram no es la cantidad de seguidores sino la calidad de seguidores y esto las marcas lo saben es decir, cuenta más que tu cuenta esté enfocada que sea un nicho específico que esté a un público determinado que estés dando contenido de valor que tengas muchísimos seguidores y que tus fotos no estén aportando nada de valor que sean fotos de yo, 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 yo y postureo seguramente esa cuenta puede llegar a tener 30.000 seguidores pero te cueste muchísimo más monetizarla que una cuenta de 1.000 o 500 seguidores pero es que está enfocada a un nicho muy concreto como puede ser fertilidad como puede ser filoterapia como puede ser cultura como puede ser moda como puede ser cualquier otro nicho con menos seguidores y vas a monetizar mucho antes que cuentas egocéntricas en las que, vale, sí, la foto es bonita pero qué valor me estás aportando de hecho, el algoritmo de Instagram es lo que te voy a hablar en el próximo vídeo del domingo ahora ya los comentarios que les me gustas no los valora tanto y tiene en cuenta otros ratios como son, por ejemplo, los guardados pero de esto te hablaré más en el vídeo del domingo entonces, el primer motivo es porque tienes una creencia totalmente falsa que hacen falta 10.000 seguidores para monetizar y esto no es cierto yo tengo alumnas en mi programa Vive de tu influencia que con 200 seguidores han monetizado por 600 euros que con 1.000 seguidores han hecho colaboraciones de 4 cifras con marcas pero ¿por qué? porque se centraron en aportar valor se centraron en no coleccionar seguidores sino en dar valor a esos seguidores y que esos seguidores sean de una calidad superior y es por eso que las marcas están buscando perfiles así no están buscando perfiles de muchísimos seguidores y que realmente el contenido no sea de valor o haya poco engagement están buscando marcas perfiles de gente que realmente está generando un contenido de calidad que aporte un contenido de calidad que tiene una conversación y una interacción con su comunidad y de esto así se va a beneficiar la marca así que el primer error es que piensas que necesitas 10.000 seguidores para monetizar y esto es mentira segundo error que viene con el primero el segundo error que ya te lo he mencionado en el primero es porque tu contenido seguramente no esté centrado ¿qué digo? ¿qué quiero decir cuando digo que tu contenido esté centrado? pues que entres en tu cuenta y nada en 3 segundos pueda decir ¿qué me va a aportar esta cuenta? esta cuenta es de fitness esta cuenta es de alimentación esta cuenta es de literatura esta cuenta es de salud esta cuenta habla de X ¿vale? eso es tener un perfil centrado es decir no solo fotos bonitas ya se acabó tener que para crecer en Instagram tu foto tenga que ser perfecta y tu feed esté súper curado sino ahora lo que busca la gente son fotos más espontáneas pero eso que aporten valor 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 o sea realmente que tu contenido esté centrado y si vas a hablar de literatura que hables de literatura ¿no? y que en tu feed no de repente no haya fotos que no tienen nada que ver de zapatos o que si hablas de zapatos hables de zapatos pero que no haya por ejemplo fotos de comida o que de repente estés hablando de comida es decir que tu contenido esté centrado y cuando digo que esté centrado es que esté centrado en el valor que vas a aportar a tu comunidad realmente aquí está la clave para que empieces a monetizar lo antes posible te lo he dicho antes he visto perfiles de 50, 60 mil seguidores que les cuesta monetizar muchísimo más que perfiles de 200, 500 mil 3 mil 4 mil seguidores que están monetizando que están ya monetizando ¿cuál es la diferencia? el contenido aporta un contenido de valor se ve claramente a quién el qué comparten y el por qué lo comparten tercero esto no va de ti esto va de ellos entonces no tienes que tener una cuenta en el que hables solo de yo, 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 yo sino realmente tienes que generar una comunicación con tu comunidad les tienes que preguntar cuál es el contenido les tienes que preguntar por consejos esto las marcas lo ven lo detectan cuando una comunidad es fuerte tú vas a colaborar con una marca a lo mejor al principio vas a colaborar por producto vas a enseñar ese producto y la marca lo va a ver porque va a tener ventas es la forma que tienen de medir realmente cuál es el engagement porque puedes subir una foto de su producto y puedes tener muchísimos me gustas y muchísimos comentarios pero si no vendes para la marca no ha tenido éxito al final es el por qué va a querer ir a tu cuenta y tú puedes vender muchísimo más a una marca teniendo 500 seguidores pero realmente comprometidos que te siguen porque le estás aportando un valor con tu contenido vas a vender muchísimo más a esa marca que si tienes un perfil de 50 mil seguidores pero que realmente no enseñas nada simplemente es postureo simplemente te centras en ti no aportas valor a la comunidad compartes el contenido que tú quieres entonces al final no va a haber una interacción no va a haber un engagement con tu comunidad y la marca sí, vale podrá colaborar contigo una primera vez pero no va a colaborar una segunda porque no va a tener ventas cuida tu comunidad realmente aquí está la clave no está en los 10 mil seguidores la clave está en tu comunidad la clave está en que converses con tu comunidad la clave está en que cuanto más cercana sea tu comunidad a ti más involucrada esté contigo más implicada estará para comprar tú puedes tener una comunidad muy involucrada que dice me gustas y comente y subes una foto un selfie que son los que más me gustas tienen y tengas mogollón de me gustas y digas ay que guay que guay bueno, eso son baremas baremos y métricas para tu ego esos son baremos y métricas que dices ay, he tenido tantos seguidores vale, pero ¿cuánta gente ha comprado? no, nadie pues no sirve para nada porque no creo que vayas al Mercadona a comprar lechuga y pagues con me gustas al final tienes que tener una comunidad que no solo de me gustas y comente sino que esté comprometida contigo comprometida hasta el punto de comprar los productos que recomiendas obviamente si a ellos les satisface una necesidad ¿no? hasta el punto de que tú estás colaborando con una marca está recomendando un producto y están sacando su tarjeta de crédito para comprar ese producto que está recomendado porque sabe que solo lo vas a recomendar si es bueno para ellos porque sabe que tú has estado currándote un contenido de alta calidad durante X tiempo y porque sabe que lo que tú recomiendas es bueno para ellos y porque sabe que ese producto va a satisfacer una necesidad porque se lo estás diciendo tú no otra persona y ahí da igual que tengas 10.000 20.000 40.000 ahí lo que importa es cómo te hayas currado tú el contenido de calidad y cómo te hayas currado tú el conversar con tu comunidad no solo comunicar lanzo fotos, vídeos y a ver qué pasa sino conversar hacerles partícipes que están creando algo esto es quizás lo más importante esta es la clave para que empieces a monetizar lo antes posible si tú tienes una comunidad comprometida eso es algo que cualquier marca está deseando contratar el quinto error es que estás esperando a que las marcas se contraten esto a mí me parecía increíble cuando empecé a ayudar a creadores de contenidos a tener colaboraciones con marcas porque yo vengo del mundo de las ventas y yo nunca esperé a que vinieran yo siempre he ido a por ellas por eso he conseguido colaboraciones con marcas cuando tenía 400 seguidores creo que fue mi primera colaboración porque no tienes que esperar a que las marcas vengan esto es algo que nunca he entendido que la gente espera es como abrir una tienda y esperar a que lleguen los clientes no créate tu media kit con esas estadísticas fabulosas de comunidad da igual el número de seguidores insisto pon las estadísticas de engagement pon post donde tú hayas hablado ya de esa marca y que veas a esa marca la interacción cúrate un media kit profesional cúrate un speech un texto para enviar mensajes privados o mails y envíaselos a las marcas no esperes a las marcas vete tú a por ellas eso sí vete a por marcas que tengan primero que vayan con tu contenido y segundo que vayan con tus valores tienes que tener en cuenta que la monetización por marcas es tu negocio ¿vale? es tu negocio o forma parte de una de las piedras de tu negocio puede ser que tengas colaboraciones pagadas con marcas y también tengas productos digitales o servicios como coach ¿vale? puede ser perfectísimamente de hecho lo lógico es que tengas las dos patas para no tener los huevos en la misma cesta pero tú date cuenta que has tardado mucho tiempo en crear confianza en tu comunidad estás currándote un contenido de valor si vas a cometer el error de recomendar un producto que no satisface las necesidades de tu comunidad que tú no estás convencida con él que no va con tus valores a quien va a culpar la comunidad es a ti no a la marca ¿vale? o sea esto es un trabajo y es un trabajo muy serio entonces por supuesto a la hora de ir a buscar colaboraciones con marcas ir a por marcas elige marcas que vayan contigo o sea no tiene ningún sentido que yo ahora me ponga a escribir a una marca de yo que sé de coches o que me ponga a escribir a una marca de productos dietéticos si no he hablado en mi vida en mi Instagram de dieta nada más que para decir que me tengo que poner a dieta ¿vale? no tiene sentido entonces luego que pasa muchas veces vais a por marcas pero claro vais a por marcas que no tienen nada que ver con vuestro contenido y decís ¿sabes? que las marcas me dicen que no ir a por marcas que tengan que ver con vuestro contenido y por supuesto marcas que ya estéis utilizando o por supuesto marcas que vayan con vuestros valores y el quinto error que ya lo he desvelado en este cuarto es que solo estás buscando colaboraciones pagadas con marcas si te fijas en influencer o grandes creadores de contenidos tienen varias fuentes de ingresos porque al tener una comunidad tan comprometida y generando contenido de valor puedes tener varias fuentes de ingresos que realmente es lo inteligente por si una te falla que tengas más ¿qué diferentes fuentes de ingreso puedes tener? pues aparte de tus colaboraciones con marcas puedes empezar con una marca con un link de afiliados para que vea la marca las ventas que le estás generando y a la vez tú estás ganando dinero puedes crear tú tus propios productos digitales ya sea un ebook un curso una mentoría o puedes vender tus propios servicios servicios como coach de cualquier tipo nutricional de parejas de empresa de negocio de lo que sea al final tú estás generando un contenido de calidad la gente te está viendo como una autoridad tú ya tienes una influencia y esto es de lo que se trata vivir de tu influencia generando contenido de calidad y monetizando ese contenido entonces al final vete a por colaboraciones pagadas con marcas pero también no quites los ojos de otros tipos de fuentes de ingresos como un link de afiliados puedes hacer un vídeo de youtube donde tienes un sponsor con una colaboración con una marca pero a la vez puedes insertar links de afiliados de la misma marca o si te dejas esa marca de otra marca productos que no tengan nada que ver con la marca que no sean complementarios o sustitutivos es decir al final tienes muchas fuentes de ingresos no pongas los huevos en la misma cesta y vete a por ello vete a por las marcas vete a por las marcas pon tu foco y tu objetivo en crear tu comunidad no colecciones seguidores no colecciones números o sea no te preocupes por el número preocúpate por la calidad de ese número esto es lo que va a hacer que monetices antes sin necesidad de tener los 10.000 seguidores y vete a por ello ponte tus objetivos y vete a por ello espero que os haya gustado el vídeo de esta semana y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau chau